Por cierto, junto a las cuatro multadas por el Ministerio de Consumo y otras cosas, hay más aerolíneas que cobran ilegalmente un extra por viajar con equipaje de mano. Hemos realizado un análisis sobre las prácticas de 19 aerolíneas que operan en España y siete de ellas aplican estos recargos ilegales. Lo hacen Ryanair, La Pionera, Vueling, EasyJet y Volotea. Y lo hacen también otras tres que todavía no han sido sancionadas por ello, Transavia, Wither y Eurowings. Así que hemos denunciado a esas otras tres compañías aéreas ante el Ministerio para que les abra una investigación y el correspondiente expediente sancionador. Las multas de la Secretaría General de Consumo y Juego a las cuatro primeras aerolíneas por esa y otras irregularidades han sumado más de 150 millones de euros. Solo Ryanair se ha llevado más de 100 millones. Son multas fruto de años de denuncias de Facua y de que en la anterior legislatura logramos convencer al equipo del Ministerio de Consumo de que se dotase de potestad sancionadora mediante una reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores. Mientras esperamos a que esas multas sean firmes, y vamos a tener que esperar años porque lo decidirán los tribunales, y mientras esperamos también que Consumo aplique sanciones a las nuevas aerolíneas que hemos denunciado, ahora toca a todos los consumidores reclamar su dinero. Si quieres nuestra ayuda, únete a la plataforma de afectados que hemos puesto en marcha a través de nuestra página web. Nuestros equipos jurídicos ya están preparando las primeras demandas judiciales contra las compañías. Y son demandas que pueden presentar los consumidores por su cuenta en los juzgados, porque no es obligatorio acudir con abogado ni procurador. Fueros programamientos por su cuenta en el hecho de mantenibilidad de transformar su agenda general, su actos de privilégida onde fue funcionando a través de la campaña legge de attention, ha o consciente transparencia o la simply يعule con abogado el futuro delanno pararabilir con la salud.